Pues ya estamos aquí, realmente a mí me da mucho gusto darle la bienvenida a Juan Miguel Alcántara Soria, que lo venimos convocando hace tiempo. Paulino Lorea, tú eres habitual de la casa, siempre agradezco también tu presencia aquí. Aquí estamos, como lo prometimos hace 22 días. Pero bueno, pues dos abogados, siempre hay abogados en esta mesa, pero son muy buenos para el análisis los abogados, no sé por qué. Debe ser la formación un poco, ¿no, Juan Miguel? Gracias antes que nada, bienvenidos a vos. Gracias, gracias. Dice la maldición china entre abogados, te veas, tenga muchos pleitos y los ganes. Esa es una maldición que implica que el que no sabe resolver por sí mismo sus problemas es el que acude al abogado. Pero bueno, es una maldición china. Bueno, bien, Nico, cada vez más hay que recurrir a los abogados. Yo también le doy la bienvenida, nos enorgullece que estés aquí, Juan Miguel. Desde hoy está ausente de Ramón Aguirre, le mandamos un saludo. Ramón Isaguirre. Isaguirre, le mandamos un saludo. Ramón Aguirre siempre está ausente, pero bueno, sí. Se anda allá en San Felipe. A ver, yo quiero aprovechar la presencia de Juan Miguel, Paulino, no sé qué te parezca, para tocar el tema de la seguridad. Claro. El expertise, la experiencia de Juan Miguel en cargos públicos, federales y locales. Y lo que hemos estado viendo en Guanajuato en los últimos, pues este año prácticamente, 2015, donde por un lado la autoridad nos sigue diciendo que no está pasando nada, que todo va tranquilo, que son cuestiones ajenas al Estado las que están pasando. Por otro lado, vemos que temas muy concretos como el auge del robo de combustibles, que nos ha colocado ya, es el segundo Estado de Guanajuato, la violencia asociada a esto, que ha incrementado el número de muertes por armas de fuego, dolosas, etcétera. Ahora está el tema de los feminicidios, que repunto extraordinariamente otra vez este año. Y todo ello a la mitad de un gobierno que en un principio hizo una apuesta fundamental por la seguridad, aportando además recursos, que siempre decimos, bueno, pues hay compromisos, pero no se respaldan en la práctica con presupuesto asociado. Aquí sí pasó, pero de todas maneras los resultados están hasta el momento dejando que desear. No sabemos si por qué escudo a uno de sus mejores resultados, estén por venir o qué está pasando. Pero los expertos son ustedes y me gustaría mucho ver cómo están analizando esta cuestión, Juan Miguel. Con preocupación, como bien dices, Guanajuato, en los delitos que son de competencia de las instituciones estatales, la extorsión, el secuestro, los homicidios, efectivamente ha ido aumentando la incidencia de estos, con los datos que recibe el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lamentablemente no vemos una estrategia de prevención y de combate a este tipo de delitos, bien articulada en el Estado, pero también hay que saber dimensionar en su justa densidad los problemas que hay en el Estado, porque también recientemente se presentó un estudio del Instituto para la Economía y la Paz que hacía a Guanajuato el quinto Estado más inseguro, lo cual tampoco es cierto. ¿Qué sí es cierto? Muchas metodologías analizadas. Exactamente. Yo creo que, en pocas palabras, Guanajuato sí está entre los, entre el lugar 13 y 15 en materia de homicidios dolosos, pero también, y aquí le diría también a poner su opinión, también Guanajuato se está distrayendo de algo que no le toca, y tú lo acabas de mencionar, el tema del robo de hidrocarburos. Esa es una tarea, en primer lugar, de Petróleos Mexicanos, de las autoridades federales, y vemos distraída a la Procuraduría y a la Secretaría de Ciudad Pública de Guanajuato atendiendo una problemática que no es de la competencia del fuero común. Conclusión mía preliminar es que se centren más las instituciones del Estado en los problemas de la gente común, los problemas propios de las instancias estatales y que dejen a las instancias federales atender lo otro que es más de ellos. Pero, bueno, ahí hay toda una postura. O sea, originalmente Pemex debería estar cuidando dentro de sus plantas. Cuando ya ocurren las tuberías… Pues es lo que señala… No, pero está pasando un fenómeno muy interesante, muy complejo, que es el crimen organizado se metió a ese negocio. Para ello necesita la complicidad de policías municipales, de policías estatales. Entonces, hay una fuente de corrupción en torno al tema y una gran cantidad de recursos que lo convierte en un problema local también, porque no puedes decir, me cruzo de brazos a ver qué hace Pemex, cuando ya te está pegando en tus estructuras, ¿no? No sé, a ver, por ejemplo, es… Yo creo que son tres… Digo, les digo que debería ser una cosa conjunta, un tema conjunto. Son tres áreas aquí, habíamos comentado hace algunos días, precisamente esa complicidad o esa coparticipación de autoridades locales, estos policías, en pocas palabras, en el robo de hidrocarburos o en la estrategia o en la organización de estos robos de hidrocarburos, con las bandas criminales de los cárteles a nivel nacional, que son los que ya incursionaron en este nuevo negocio. Pero desafortunadamente aquí, Juan Miguel, yo le doy la razón, el Estado no tiene la suficiente capacidad y recursos para también introducirse en esos temas, descuidando, digamos, la delincuencia común local, que es la que más agrede y la que más resiente. En lo que resentimos los ciudadanos de a pie, de la calle, señalábamos de los restaurantes que han sido ya asaltados dentro de la mancha urbana, otros fuera de la mancha urbana o colindantes con las carreteras, lo cual nos ha parecido muy grave y que no se ha dicho nada, no hemos sabido de un solo detenido o un solo robo de estos resueltos asaltos. Cuando todos los días que anuncian que agarraron bandas de robos de combustibles. Ahora, en cuanto a este argumento, que es el que esbozan siempre los titulares de la Procuraduría y de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, de que, pues, Guanajuato no hay ningún problema, porque estamos abajo de la media nacional en las estadísticas que suele dar el Sistema Nacional de Seguridad, pues sí, pero tenemos tres años con esa misma cantaleta. La pregunta sería, ¿no podemos reducirlos más? ¿No podemos bajar si estamos en el 13 al 15 o del 13 al 17? ¿No podemos bajar o disminuir esa delincuencia con tantos recursos, con el programa Escudo que ya maduró, que ya está en plena funcionalidad? ¿Cuándo veremos un resultado hacia abajo en el índice delictivo? Pero nada más decía, con acotación, estamos también transmitiendo, además de la transmisión normal por Internet de Zona Franca, por esta nueva red social Periscope, asociada a Twitter, para que también... Para que también... Ahí nos sigan otro... Para que no lo hagamos. Y esa es la inquietud y la preocupación que señalaba Juan Miguel, que cuando vamos a ver, ok, dentro de este panorama, o del piso en el cual arrancamos ya esta administración, bueno, ¿cuándo vamos a mejorar en ese aspecto? Y ya estamos ansiosos de ello. Hay una cuestión que quiero poner sobre la mesa. Sin duda, un factor muy importante en la atracción de inversión extranjera que ha impactado a Guanajuato en los últimos años y que constituye la política pública más exitosa y la que más ha modificado las cifras de crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, tuvo que ver con que Guanajuato es un estado tranquilo. Esta política se inició, no sé, con Vicente Fox, con Romero Hicks, hace más de una década, ¿no? Sí. Hoy están aquí ya las empresas. Hay un consulado japonés en León, ¿no? Y yo creo que próximamente esto seguirá avanzando, porque es una cadena que no concluye. Digo, la llegada Toyota va a traer consigo otras 20 o 30 o 40 empresas asociadas. ¿No se convierte Guanajuato en un escenario estratégico para la economía del país con la presencia de estas empresas? ¿No habría que cuidar más el tema de la seguridad? Gobierno estatal, gobierno federal. Bueno, ya la refinería nos hacía un enclave estratégico. Tú estuviste en la Procuraduría de Justicia y es un área siempre delicada, ¿no?, de seguridad nacional. ¿Cómo atender esto? ¿No es un reto en el futuro para estas autoridades y las próximas? Bueno, es un reto para los tres zonas de gobierno. Lamentablemente, en esta Administración Federal se articuló lo que prevé el Sistema Nacional de Ciudad Pública, que es efectivamente una metodología donde los tres zonas de gobierno de alguna manera comparten diagnósticos, comparten cierta información y generan ciertas estrategias. Lo que hay en este momento es una visión, otra vez, centralista, pretender que desde el centro se va a resolver con la Gendarmería, con el nuevo cuerpo federal o con instituciones federales, se van a atender o resolver los problemas que más preocupen al sector público federal. Y eso no es así. Yo veo un lamentable desmantelamiento de las instancias federales en relación a la coordinación que deben tener con las instancias locales. Ahora, en Guanajuato usted mencionaba el tema del programa Escudo. De lo que yo he podido auscultar, investigar desde distintos espacios del territorio guanajuatense, no funciona. El programa Escudo es un fraude. ¿Cómo nos dijo que iba a funcionar? No funciona. En el caso de Irapuato, sé que de todas las entradas solo uno de los arcos está funcionando. O sea, los demás arcos no están funcionando en la ciudad. Es un dato que no... Entonces, creo que ahí tenemos que saber precisar qué responsabilidades y qué rendición de cuentas vamos a plantear al ámbito estatal como al ámbito federal y queda además, aparte, el ámbito municipal. Es uno de los ámbitos que, cuando menos, por ejemplo, en mi ciudad, Irapuato, pues recientemente ha estado muy descuidado el tema de la seguridad. Y en mi ciudad, el incremento de extorsiones, el incremento de homicidios es grave, es creciente. Entonces, pero en resumen, los órganos articuladores de la política de prevención y combate a la delincuencia que eran a través del Sistema Nacional se han hecho a un lado. Se creó esta Subsecretaría de Prevención y Combate al delito que estuvo dirigida hace unos días por un delincuente a la vista de toda la nación como es el señor Arturo Escobar, sin ninguna experiencia en temas de prevención o combate al delito o de participación ciudadana. Y eso es una muestra más de las debilidades que tiene el país para atacar el problema de la inseguridad. Bueno, Juan, aquí, bueno, yéndome por partes, el problema cuando se cuestiona el programa Escudo es que en lugar de que la empresa que lo vendió a muy buen precio salga a decir si funciona o no funciona, así está, háganme una auditoría, los que salen son los funcionarios públicos que supuestamente eran los receptores del servicio que deberían ser los primeros en reclamar, ¿no? Es como si tú llevas tu coche a la agencia, te lo entregas mal y el que sale a decir el coche está bien, eres tú como cliente, dices, no, a ver, espérame, ¿no? Desde ahí se ven las cosas. Sí, yo te puedo decir que desde antes, porque he sido consultor en distintos ámbitos del país, tanto de gobiernos municipales como estatales, yo sé que Michoacán, previamente a la concreción de la adquisición del programa Escudo en Guanajuato, en Michoacán esa empresa fue a presentar su propuesta, se analizó y fue desechada porque tenía muchas inconsistencias, muchas deficiencias en el diseño técnico. Aquí lamentablemente se compró. Creo que ese es uno de los temas de los perspectivos en los cuales las cuentas por rendirse deben hacerse pronto y bien. Paulino, cerrando un poco el tema de seguridad. Cerrando un poco el tema de seguridad, creo que debemos aplicarnos más en el Estado y a veces se arroja mucho la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de los propios funcionarios estatales hacia la ciudadanía y dicen que hace falta más cultura de la denuncia, más cultura de la cooperación interciudadana. Hay demasiadas explicaciones de por qué las cosas no funcionan, pero pocas sugerencias. ¿Por qué los ciudadanos tenemos que ser los responsables de la criminalidad? No lo es tal. Sí tenemos una parte, la ciudadanía tiene una parte en todo este fenómeno, en cuanto a la educación, la educación familiar, el control familiar, la parte de la prevención internamente en la ciudadanía, en familias, colonias, etcétera. Si lo hay, hemos platicado de eso, Juan Miguel y yo. Él ha escrito buenos análisis sobre la participación ciudadana, pero no es el factor que haya detonado este fenómeno de criminalidad, sobre todo en algunas áreas del corredor industrial, como en Irapuato, Celaya. En Irapuato mucho ya lleva algunos años, probablemente llegue allá a rebasar el índice de Celaya, que permanentemente era el mayor. Les quiero comentar la cabeza de ocho columnas hoy del periódico AM, que le pega a Mazda la inseguridad. La inseguridad. Ya en general, motos se han llevado camionetas completas. Los robos al tren, la carga, las cargas en ferrocarriles, que podríamos decir es competencia federal, pero está sucediendo. Eso creo que se le va a preocupar a las autoridades, más que la delincuencia común y corriente que nos afecta a los ciudadanos. Bueno, debe ocuparles todo tipo de expresión de violencia y delincuencia, pero repito, hay en la constitucionalmente asignadas unos tramos de responsabilidad para el Estado, otros tramos de responsabilidad para la federación y otros tramos para el municipio. Cada quien tiene que poner su parte. Y por supuesto, también la ciudadanía tiene que ser la suya, porque seguridad ciudadana es necesariamente construcción ciudadana. Vimos los pasados alcaldes, los nuevos, pues están apenas teniendo un par de meses, lo compren mañana, que muy fácilmente cayeron en el tema de, a ver, en seguridad, pues agarra a nadie, no es militar, aunque sepa yo me hago a un lado, como si el presidente municipal dijera, la seguridad no es mi tema, yo hago obra pública, yo me dedico a otras cosas, pero no le entran al mandato que les dio la ciudadanía, tienen que gobernar todo, hacerse responsables. De acuerdo, yo estoy en contra de improvisar a exmilitares para responsables. O le dicen al procurador, mándame a alguien. No, yo creo que esa metodología ya ha demostrado que no es la solución. ¿Tú tuviste buen crítico de eso también? Así lo dijimos, inclusive tuve algunos ataques o inconformidades muy fuertes, cuando critiqué el nombramiento de Pizarro, y que me confrontó inclusive con la propia alcaldesa de entonces, con Bárbara Botello, porque me parecía que no era el camino, yo también estoy en esa misma tesitura, no es el personaje idóneo un militar para encargarse de la seguridad ciudadana, de la seguridad de un municipio. El ser militar no implica que sepa también forzosamente lo que es, básicamente, la policía preventiva o la actuación de la policía preventiva es muy diferente. Sí, los temas de prevención son los ámbitos, por naturaleza, competencia del ámbito municipal, la prevención social de las violencias y de la delincuencia. Los militares no entienden de prevención social de violencia y delincuencia, porque ellos están diseñados, formados para combatir, para ir a la guerra. Entonces, este ámbito requiere de otro tipo de expertise, que creo que a veces nos equivocamos cuando confiamos más en militares. Vamos a cerrar el tema de seguridad, si les parece, porque quiero que hablemos un poco de política. Juan Miguel, también, ¿no? También te late eso. Sí, ¿cómo no? Sobre todo él, ¿cómo está el Estado? ¿Está aquí en el instituto? No sé quién es, tú eres el presidente ahora. No, ahorita es Beatriz Manrique. Es Beatriz Manrique. Pero ya está por abercarnos. Estudios políticos. Estudios políticos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, continuamos en un segundo segmento, hablando de la circunstancia y los escenarios políticos de Guanajuato, el país también. Regresamos.